Momentos de angustia vivieron algunos habitantes del barrio Santa Bárbara al percatarse en horas de la noche que las llamas estaban consumiendo una vivienda del sector, por lo que decidieron dar aviso de inmediato a los organismos de socorro. Una máquina extintora y 11 unidades bomberiles fueron necesarias para controlar este incendio estructural, además de la colaboración de los vecinos quienes se organizaron y lograron sacar algunas pertenencias de la vivienda y ayudaron a mitigar la conflagración. Según el reporte de las autoridades, las llamas que avanzaron rápidamente afectaron en seres, ropa y electrodomésticos de la vivienda que, como se observa en las imágenes, quedó bastante consumida. Las causas que habrían provocado la conflagración aún se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los daños y las pérdidas materiales son bastante evidentes en esta emergencia, sin embargo, no se reportaron personas heridas.